Hola, hoy os quiero hablar de dos programas para hacer screencasting, para poder grabar lo que se ve en la pantalla, que muchas veces los profesores y los alumnos necesitan un programa, y en este caso además voy a hablar de dos programas gratuitos que para Windows yo creo que van a ser de vuestro interés. Uno es un programa que se descarga, está en su versión libre 2.7 y se llama CAM Studio, por lo tanto CAM Studio 2.7 lo podéis descargar en Windows a vuestro ordenador y lanzar ese programa para capturar lo que se ve en la pantalla. El otro programa es más bien una extensión de un navegador, sirve para la familia de navegadores de Chrome, que son Chrome, Chromium y Brave, los tres navegadores admiten esta extensión y el programa se llama Awesome Screenshot. Awesome Screenshot sirve, además de poder hacer para poder hacer pantallazos, también para grabar lo que aparece en la pantalla, grabación de pantalla, screencasting o screencast, que es lo que se dice en inglés. Bien, para descargar el programa CAM Studio, en su versión 2.7 no tenéis ningún problema, simplemente es ir a la página web de camstudio.org y desde allí pues directamente lo vais a descargar así de fácil. Es un programa open source de código abierto y bueno, pues os va a servir bien para poder hacer vuestros primeros pinitos en grabación. Además, como es en local, en vuestro ordenador lo vais a guardar y luego si queréis lo subís a las plataformas de vídeo en las que estéis. El otro programa, bueno, pues tendréis que ir a la tienda web de las aplicaciones para Chrome, insisto, no solamente para Chrome, también para Brave y también para Chromium y entonces allí pues vais a poder descargar el programa este de Chrome que sirve para hacer grabación de la pantalla, de lo que se ve en la pantalla. Se llama Awesome Screenshot y lo podéis encontrar precisamente en la página web de awesomescreenshot.com. Tiene cuatro formas de ser utilizado, cuatro características, bueno, diferentes porque os he dicho que es gratuito, la opción, esa es una de las opciones, pero también podéis pagando al mes cuatro dólares, cinco dólares o veinticinco dólares, podéis tener unas versiones mejores. La versión gratuita os va a permitir vídeos de menos de cinco minutos, pero bueno, está bastante bien porque los vídeos deben ser cortos y en un formato de 720 píxeles a 16 novenos. Además, ya sabéis que este programa de Awesome Screenshot os permite incluso llevar 20 vídeos a la nube y tenerlo en la nube o descargarlo incluso en vuestro ordenador. Yo normalmente lo descargo en el ordenador que siempre es más interesante para después poder editar esos vídeos. Por lo tanto, esos dos son los programas, Cam Studio y Awesome Screenshot.